Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. En este momento comienza la venganza, será terrible. Que desde ya está anunciando el reinicio de las funciones en el Teatro Caras y Caretas. Sí, señor. Ante todo, buenas noches. Buenas noches, Guilespi. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Quiero decirle que hoy estuve, bueno, después de una reunión deliciosa con las autoridades. Deliciosa la palabra, por favor. Estuve supervisando la sala Caras y Caretas, ¿cómo está quedando? Han encerado el piso. Eso lamento decir que es muy peligroso para las ancianas. Acuden muchas ancianas, tanto sea porque los oyentes llevan a su abuela. ¿Por qué van a llevarla justo ahora, la abuela? Porque se ha corrido la voz de que las abuelas se quedan quietas durante las dos horas que dura el programa. Bueno, sí, pero... Eludiendo recuerdos del pasado, consejos sobre la salud, etc. Ahora, tienen que tener cuidado porque a veces cuando está tan encerado y por ahí viene con zapatos, con una suela de algo resbaladizo que a veces hay, pueden patinar y caerse adentro del... Bueno, pero también, pero se trata de tener el lugar brillante también. Sí, sí, sí. Presentable después de tanto tiempo. Sí, sí. Que la gente no diga, hubieran podido limpiar. No, por eso. Cuánto y menos. Además, quiero decir eso, darle la noticia de que han limpiado el baño. Ah, sí, sí. Han limpiado el baño. El baño se puede comer en el baño. Sí, sí. Tranquilamente. Y está confirmado. Bueno, bueno, bueno. Incluso se habla de un pasacalles que vamos a ver en la calle Venezuela que dice bienvenidos. Sí, sí. Se habla, todavía no está. Se habla de un pasacalles que dice bienvenidos. Va a haber un antes y un después. Sí, bueno. De caras y caras. ¿Y qué va a ser mejor? El después. A mí me gustaba más antes. Bueno, señores, tengo algunas informaciones de esas que se llaman gacetillas. Sí, bueno, perfecto. Atención los jóvenes actores, jóvenes actrices que están estudiando nuevas disciplinas. Sí, señor. Porque ha nacido Poesía Física. Repito, Poesía Física, porque un siés no es de llanto. Sí, se emocionó. Me atravesó la garganta. Es un taller trimestral, quiere decir que dura tres meses, de investigación actoral a partir del trabajo con el cuerpo, la voz y el texto poético. Esas cosas que hacía Pompeyo. Sí, sí. Bueno, yo vi en alguna oportunidad, ya hace muchísimos años, a Federico Peralta Ramos, que decía poesías con el cuerpo. ¡Una nube! La vi allá. Bueno, pero aquí esto es más técnico, si se quiere. Es el cuerpo como extensión de la palabra poética. Sí. Ahí está. Para ello, se trabaja con autores como Susana Tenom, Jorge Ramponi, Jorge Enrique Ramponi. ¡Oh, qué poeta! Muy bien. Sí, sí. Bueno, Mercedes Rofe, Juan José Saer también. Perfecto. Y empieza en mayo esto. Esto empieza en mayo. Falta. Pero vamos diciendo desde ahora. ¿A dónde? En Espacio Toletole. Ajá. Que es en Paster 683. ¿Cuándo? Digo, ¿cuándo van a estar? Sí. ¿O cuándo van a ser esas clases? Los martes de 17 a 19. Muy bien. Empieza el martes 3 de mayo y dura hasta el 2 de agosto. Perfecto. Y pueden anotarse de qué manera. A ver. Bueno, esto lo está coordinando Mariana Alfonso y Cora Barengo, que son dos actrices de mucha calidad. Y los informes deben pedirse a poesiafisica7.gmail.com Sí, señor. Poesiafisica7.gmail.com Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Vamos a continuar con lo nuestro. Y ojalá que este Poesía Física venga a traer nuevos aires de inspiración a nuestros jóvenes actores. Muy bien. Bueno. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Tenemos alguna otra cosa? Sí, claro. Bueno, no vimos la información del cara y careta. Dijimos que está todo muy bien. Todos los jueves y viernes a partir del 31 de marzo. Ah, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Y de Lucán. ¿Qué? ¿Qué me dice de Luján? Ah, sí. Entendí Tucán. Es que dije Lucán. Luján el 8 de abril. El 8 de abril. Es un viernes, ¿eh? Es un viernes en el Teatro Trinidad Guevara. Que es su teatro preferido, por otra parte. Es un teatro que me gusta mucho, mucho. Y las entradas están a la venta en el mismo teatro, en la boletería del teatro. Muy bien. En el caso del caras y caretas, la entrada es libre y gratuita. Pero, como se dice siempre, hasta que se ocupe todo el local. Claro. No más. No más. Claro, claro. No pueden entrar así, uno encima del otro. No, no, no. En la novia sentada. No, no. No se puede. En la falda del novio, diciendo vamos todos para Luján. No, señor. No, no, no. Incluso hay informaciones que son en redes sociales, que no son exactas, que es a la gorra. No es a la gorra el espectáculo. ¿Cómo? A la gorra, no es a la gorra. Ojo, podría. No, señor. No es a la gorra, es gratuito. No es a la gorra, no, señor. Podrías mover. Tengo un soprero yo. No, señor, no es a la gorra. Tengo un soprero grande. Podría ser, ¿no? No, no, por favor, no. Escuchame. Las colaboraciones son a voluntad. No, no. No, no se factura nada. Bueno, eso va a ser a las 8 de la noche, ¿eh? Bueno, muy bien. El jueves y viernes. Bueno. Venezuela 330, ¿no? Le dije donde quiera. Venezuela 330, sí, sí, sí. Bueno, listo. Ahora, el tema que nos obliga hoy es el siguiente. Guía para elegir y cuidar un acuario y sus peces. Porque hay gente que cuida el acuario y no los peces. Bueno, exactamente. Porque es todo un tema, ¿eh? Yo no tengo un buen vínculo con los peces. ¿No? No tengo buen vínculo. ¿Usted sabe que hay posiciones encontradas en distintas, por ejemplo... ¿Dónde las encontró? No, no, en creencias, una de ellas es que los peces traen mala suerte. ¿En serio? No sabía eso. Sí, claro que sí. Lo que me faltaba. Casi todo trae mala suerte. Bueno. Fíjense que cada 10 cosas en las que uno piensa, 9 están muy mal. Dígame una, una cosa, cualquiera. Mi vida. Y, por ejemplo, el Feng Shui, que trabaja con las buenas energías. Que yo soy el loco del Feng Shui. Bueno. Dice que es muy bueno tener peces. Y creo que todo lo que es japonés en general, alienta... Trae mala suerte. No, la cría de peces. Yo conozco amigos que rehúyen a los japoneses en el hipódromo. Dice, pero ¿qué es? Esa es la superstición más insólita. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Nunca. No se lo puedo decir. Pero ¿cómo? Tendría que nombrar gente. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué ve un japonés en la tribuna y se va a la otra punta? Eso me parece. Nunca escuché esa superstición. No, no sé, porque no va al hipódromo. No, ¿sabes qué? Me gustaría ir a un gran premio, a una cosa importante. Anotarse. Sí, podría correr también. Pero siempre lo postergo. No, nunca se me acorde. Es muy lindo. Bueno, vamos al tema entonces. A ver. Primero, tamaño del acuario. Bueno, muy bien. Muy buena pregunta. Antes que nada, tendrás que decidir qué tamaño de acuario quieres en función del espacio del que dispongas. Cuanto más grande sea el acuario, entre más grande sea el acuario, dirían en el nuevo idioma que se está gestando en la televisión, especialmente en Netflix, entre más grande sea el acuario, más fácil será de mantener. ¿Así? Ah, más grande, más fácil. Claro, claro, claro. Pero, sin embargo, cambiarle el agua al jilguero lleva más tiempo. Bueno, sí, pero fíjese usted, el océano... Si el acuario es grande, si usted tiene un acuario de 200 litros y tiene un pez... 200 litros no es nada. Bueno, digo, y tiene un pez solo adentro de un pez, hasta que esa agua empiece a estar, digamos, bastante... Podrida. Podrida, porque tarda mucho tiempo. Ahora, si usted tiene el pez en un frasquito de dulce, tiene que cambiar el agua todo el tiempo. Sí, saquen el dulce también, ¿no? Bueno, porque el pez come todo el tiempo y, bueno, come, digiere la comida. Se come dulce. Bueno. Y, bueno, tipo de agua, tipo de agua. Bueno, tipos de agua. Y acá hay una nota muy erudita, ¿eh? Dice, puedes elegir entre agua dulce o agua marina, agua salada. Agua salada, sí, señor. Dentro del agua dulce hay. Sí. Intensión, ¿eh? Esto es muy... Dele. Hay agua fría y agua caliente. Sí. Tibia. Tibia. No, en el medio, tibia. Sí, pero caliente no, que no la ponga hervida el agua. Esta última. ¿Cuál? La tibia. También llamada tropical. Claro, porque los peces son distintos. Claro. Usted no puede poner agua helada. Claro. Y ponerle peces de colores de esos que hay en los tropicales. La gente se cree que tiene un pez que vive en Ushuaia y lo mezcla con otro que vive en Brasil. ¿Y qué tiene que ver? Sí, pero cuidado, porque también el pez brazuca, ¿usted le pone agua hervida y sabe los ojos? Pero escúcheme, tiene un termostato y un calentador para agua. ¿A dónde lo tiene? ¿Lo pone en la pecera, señor? No los peces, la pecera. Ah, los peces. No. ¿Usted cree que los peces tenían un termostato? No. Lo pone en la pecera. Porque usted se los pone. Ese es el pez calefón. Lo pone en la pecera, le gradúa cuál es la temperatura que quiere. Y el aparato trabaja solo. ¿Cuál es más o menos la... Digo, ¿usted qué sabe? ¿Cuál es la temperatura de...? 26 grados. 26 grados me da ganas a mí de tirarme... Bueno, 26 grados. Los tropicales, 26 grados. Y ahí se reproducen como locos en la fiesta. Porque el agua está calentita. En la fiesta, eso. Es como el ser humano. Y sí, uno con 26 grados entra a reproducir. Ustedes le meten una pileta con 30 grados. Sí, sí. ¿Qué sé yo? El agüita caliente, por ahí. Sí, señor. Una chica que ya conversó con usted. Ay, dice, ¿me puedo meter a algo? Bueno. Y sí. ¿Cómo no va a prosperar? Es un hervidero de peces. El mundo hittícola. Bueno, no, pero también en el lejano Atlántico Sur... Bueno, por eso. Se reproducen también los peces, ¿no? Sí, sí. Uno por año, qué sé yo. Pero ahí con el frío, ¿qué haces? Yo me meto en el Golfo de San Jorge, ahí en el agua fría. Sí. Y no sé si tengo tanta gana de reproducirme. No me nace. No, pero por supuesto. Usted no es una especie autóctona. ¿Me comprende? Bueno. Igual, ¿sabe una de las diferencias entre los peces de una temperatura y otra? Es el colorido. Claro. Los tropicales tienen colores. Los otros no. Son todo marrón. Son todo el ejército. Sí, son todo gris, oscuro, plateado, marrón. Son plateados, sí. Hasta ahí llegaron los colores. Bueno, el tipo de agua entonces se divide en caliente, fría, salada y dulce. El agua marina más costosa es la dulce tropical. Sí. Ah, sí. Pero ¿y cómo la sala? No, después vamos a hablar. Ahora estamos en la dulce tropical, después vamos a hablar del agua marina. Sal, no con la sal de mesa, no le va a poner la sal de mesa. Yo le pondría la sal de mesa. Sí, señor Blanco. Primero que tengo, voy a tratar. Abro, en la cocina tengo todo. Sí. Agarro un balde, lleno el balde con agua de la canilla. Sí. Y agarro la sal esa que tengo. No, pero... Dos ancla. Sí, adentro. Un chable. No, es una sal que venden los acuarios que tiene minerales, tiene todos los elementos. Bueno, la otra también tiene... Eso para mí es para engrupir a la fila. Debe ser sal común, señor Blanco. Debe ser sal común. Si le pones a la papa frita... Le echa esa vitamina, le echarán. ¿Qué le van a echar? Y después lo que necesita, si el acuario es de agua marina, movimiento de agua. Claro, eso sí. Porque el mar se mueve. Hay que comprar como una licuadora. Claro, hay distintos aparatos que le hagan burbujas, bueno, todo un sistema que se instala en el acuario. Y usted no puede, por ejemplo, a los chicos que no hacen nada, los ponen adentro de la pileta con una bombilla de mate a soplar. Claro que sí. No, pero no largan oxígeno, el ser humano no larga oxígeno. No, claro. Larga anídrido carbón. Claro, va a contaminarle todo. Tiene que ser oxígeno. Un aireador se llama el aparato, se llama aireador. Y eso debe costar millones de dólares. No, no cuesta nada. No, y es lindo el del tesoro hundido, hay unos que son un arcón y sale de ahí el aire. Tienen distintos objetos. Y usted puede, por ejemplo, se mete con su novia y se va moviendo para que esas espumitas le vayan haciendo como cosquillas a su novia, se lo digo con todo respeto. Hay uno que es una vulva marina que se abre y larga un... Era mejor decirlo de la otra forma. Y se abre cada tanto y larga una burbuja. Cada tanto que quiere decir. Los sábados. No, no. Cada 30 segundos. No, cada 30 segundos. Se abre así. ¡Eh! Mira que yo he visto. 30 segundos, señor. Y larga un... Claro. Como la cafetiera de mi avichina. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Y después también se ponen juguetes. Sí, después muchas veces un buzo. Un buzo se usa mucho. Y que también se le abre la escafandra y sale... Todo hace lo mismo. Largan burbujas. Sí, sí. Qué extraordinario. Todo esto me da ganas de tenerlo ya. Sí, la verdad que tengo ganas. No puedo esperar ni un minuto más. Tercer paso. Peces. Sí. Hasta ahora tenemos la clave. El acuario totalmente desolado. Agua, nada más. No hay nada. Agua. Bueno. Clase de peces. ¿Qué peces hay? Bueno. Vamos a ir con la forma clasificatoria compleja que hemos adoptado para este informe. ¿Qué peces hay? Hay peces grandes y peces chicas. No, pero eso es un desastre el informe. Peces de mar, peces de río. No, no se dividen en peces culiformes, peces... Sí, ahora vamos a ver. Pero siempre me dicen ahora vamos a ver. ¿Qué tiene otro programa usted? Ahora vos... Pero cuando lleguemos... Dígalo de una vez. ¿A qué hora va a ser? Lo primero que hay que decir... Llegamos al punto. Que cada especie está destinada a un tipo de agua. Sí. No podés meter cualquier pez en cualquier agua. Los peces más longevos y robustos... Sí, sí. Peces grandes, ¿no es cierto? Habitan en el agua dulce, dice aquí. Sí. Claro que sí. ¿Cómo? No, no, pero son los de acuario. Están refiriéndose a los peces para que puedan estar en cautiverio. Ah, no, ahí tiene el tiburón. No, no, no. Es muy grande. ¿Y dónde vive? En el mar vive, ¿no vive? En cautiverio sí son los de agua dulce. Pueden ser los caracios, pueden ser las carpas. Ahora vamos a ver. Bueno, y peces como los guppies... Los guppies, sí, chiquititos el guppie. Los payasos... Sí, payasitos, sí. Las anémonas son pequeños. Son pequeñitos. Y esos viven en agua salada. Y el cebrita... Entonces los pecesitos será así. No, más chiquititos. No, más chiquititos. El guppie es como... Muy chico. Sí, parece un botón el guppie. Sí, mucho más chico. Para comer, por ejemplo... No, te necesito un montón de guppies. Es una porción de... Sí, 500. Esta sale... Esta para compartir, por ejemplo. No, claro. Acá comen cuatro. Sí, comen cuatro, pero son dos millones de guppies o como se llame. ¿Cómo son los... El guppie es el levistes. Tiene varios nombres. A mí me gusta... Sí. ...que se me arme cardumen en la pecera. Bueno, ponga guppies. Los guppies chiquititos... Yo tenía... Ah, porque hacen todo un efecto. Claro. Yo tenía los cebrita. Sí, los cebrita. Los cebrita. Eran hermosos son, eh. Son lindos. Muchos. Son agresivos. ¿No se le van por el agujero? No. ¿Por el filtro? No, no, porque el filtro se tapa... ¿Ustedes saben cómo es ese sistema? Sí. Son planchuelas... Sí. ...que van abajo en el piso de la pecera y arriba se ponen las piedritas. Y el filtro lo que hace es chupar de esas planchuelas, a través de las piedras, el agua. Claro. Y junto con el agua... Todo lo que venga. Todo lo que venga. Todo lo detritus. Sí, señor. Y después... Yo no lo quería decir, porque a esta hora hay mucha gente que está comiendo. Entonces quedan todas las piedras limpias y queda todo abajo. Y en algún momento lo tiene que limpiar. Bueno. O sea que hay un momento que tiene que vaciar la pecera. Sí, sí. Porque abajo... ¿Cada cuánto la tiene que vaciar? Yo digo, para mí, cada un mes. Pero es un trabajo. Yo no tengo tiempo. Yo vivo para el pescado. Bueno, cada un mes. Además, usted cancela sus planes. ¿Qué tenía que hacer hoy? ¿Tenía una fiesta? Sí, no puedo ir porque tengo que cambiarle el agua al quinquero. Sí, sí, al pescado, en este caso. Igual tiene una forma que es de ir manteniendo un poco el agua, que no es lo mejor, lo más aconsejable, que es cambiando un 10, un 20% del agua... Claro. Yo creo que por eso... Cada año. No, porque cada tanto para que... A mí por eso no me prosperó. Yo tuve peces muchos años. Por eso tuvo mala relación con los pescados. Puede ser. Porque usted lo mataba directamente. No, no lo mataba. No le cambié el agua nunca durante muchos años. Bueno, pero llega un momento que es todo... Pero uno se hace esta composición. Pero escúcheme. En el mar o en el río, nadie le cambia el agua a los peces. Y ahí los tiene. No, pero la proporción es gigantesca de agua. La proporción por cada pez es gigantesca. Son miles y millones de litros. Claro, no va a comparar con su pecera. Claro, con el que tiene guardado ahí en el frasco de Gomis. Claro. Bueno, los millonarios. Sí. Los millonarios. ¿Cómo me gustaría ser millonarios? ¿Usted sabe que hay sitios en internet? Después puedo pasarlo... Por favor, porque quiero pasar la noche mirando sus sitios. ...de japoneses que diseñan acuarios para millonarios. Para millonarios. Claro. Que son prácticamente una pared... ¿Y cómo sabe que lo va a comprar un millonario? Bueno, sí. Ya sé, porque los cobran un millón de pesos mínimo. Sí, porque... ¿Sabe lo que sale? Esto le va a gustar a usted. Tienen hasta árboles adentro del acuario. Le va a gustar para su dormitorio, para impresionar... A las damas que lo visitan casualmente. Él... La pecera techo. Usted lo tiene en el techo de la habitación. Uy, uy, la tochena. Y le nadan por arriba. Usted está tirado en la cama. Con la mina. Bueno, pongamos por caso, señor. No importa. De repente mira para arriba y aparece una anguila. Y le pasan todos nadando. A mí yo me voy. ¿Por qué se va? Es una maravilla. Se me va a caer encima, señor. No, está todo... ¿Qué? Una vez se rompe, se hace una rajadura... ...pues estás pasando un buen momento... Ay, mi amor, cómo te vamos. No, pero eso va todo iluminado. Se te caen dos toneladas de sábalos arriba. Eso está todo iluminado, color celeste. De repente pasa una anguila, de repente pasa una raya. Arriba suyo. Sí, sí, sí. Amor mío. No, y los reflejos. El reflejo del agua, con la luz, con el efecto lumínico... Y no es el espejo que uno aparece como si uno estuviera ahí. Claro, como un pescado. Pero además, en su propio cuerpo desnudo. ¿Se puede decir así? Sí, desnudo. Le caminan por acá, por el pecho. Le pasa a ponerle un bagre. Se proyecta, no es que le camine. Claro. Se proyecta. No, pero cuidado que hay un detalle. Los peces... Esto es vidrio. Las peceras de vidrio. Los peces también ven lo que hay abajo. Y lo ven a usted. Lo ven a usted. Lo hacen así. Usted ve que vienen nadando... Lo mira, por ejemplo, la anguila. No, vienen nadando y se le tiran con los ojos. Dios que no parpadean los... Con la cara impávida de... Bueno, pasemos al precio, por favor. Bueno, perfecto. No importa, es un detalle. Acá dice, empieza con una sencillez que aterra. Sí. Los precios de los acuarios pueden oscilar entre 40 y 400 euros. Punto. O sea, varían 10 veces. Depende si uno le pone, por ejemplo, plantas artificiales que son de plástico o plantas naturales. Naturales. Las verdaderas. Con lo cual se arma un ecosistema. Pero si tendrás que invertir, perdón, no inventar, más dinero en comida, acondicionadores, filtros y otros accesorios. Exacto. Y esto vale un potosí. Sí. Incluso hay algunos que le ponen un sistema de iluminación a la pecera que se ve prácticamente parece un televisor. Parece un cabaret. Sí, sí. Uno de los sistemas de tubos que van de punta a punta. Bueno, y acá viene una cosa tremenda, que es cómo cuidar un acuario. Bueno. Dice, paso uno, deberemos adecuar el número de peces a la capacidad del acuario. Exacto. Ah, gran cosa, claro. Sí, porque es fea la pecera superpoblada. Es que se le van cayendo los peces por la orilla. Están apilados los peces. En realidad me parece que es linda la pecera superpoblada porque es muy vistosa. Sí, pero yo me quiero bañar también. Bueno, pero necesita que usted esté todo el tiempo encima a la pecera. Claro. Si está tan poblada tiene que cambiarle el agua todo el tiempo y todo. Ahora, dígame, entre los mismos peces, ¿no se comen uno al otro? Claro que sí. El pece grande se come al pece chico. Qué feo. Sí, y sobre todo hay algo muy cruel en los peces, que se comen a las crías. Y a veces hasta las prefieren al alimento. Por eso usted tiene mala relación con los peces. Debe ser por eso, vio. A veces usted le tira el alimento y por ahí hay unas crías recién nacidas y prefieren todos comerse las crías. Señor, eso es fantástico. Bueno, bueno, claro. Y uno lo tiene para los chicos, como algo didáctico. Alimento para peces. Sí, sí. Eso yo. No, es horrible. Ahora, el pez... Pasa incluso con los mismos padres de las crías. Es como que una vez que las tienen no las reconocen más. Ya está, y son todos iguales, más o menos. Bueno, ahora, el pez en una peciera es una mascota, más o menos. Sí. Ahora, ¿se le pone nombre a cada pez como se le pone a un perro? Yo creo que no. El pescado no alcanza, digamos, la altura de la pirámide como para merecer nombre. Ah, bueno. Hasta tortuga puede ser. ¿Tortuga sí? Siendo que para mí la tortuga es tan elemental o más que un pescado. Sí, sí. No, también hay, ahora está de moda, además de las peceras, digo, como reemplazo, los estanques. Hacer pequeños... ¿Los estantes? Sí. No, estanques. En la biblioteca. No, señor, estanques con ranas exóticas, que son muy pequeñas. Ah, sí, he visto. La gente que tiene un jardín, por ejemplo, hace un estanque en el piso, un agujero en el piso, lleno de agua. Yo una vez alquilé una casa en la costa y la casa tenía un estanque con ranas y la dueña me dijo, ah, te pido por favor, Patricio, que cuides el estanque. Claro, las ranas. Que no le tires las cosas porque las ranas son mi vida, son esto, son lo otro. Toma. Estoy conectado con ellas y, por favor, es muy importante. Y todo así, lo cual demostró que estaba completamente estomado. No, 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 porque era... Imagínense una persona conectada con una tortuga. No, eran ranas, ranas. O ranas. Muy pequeñas, verdes, y a la noche le ponían una linterna y las veía. Claro, se venían, se encandilan. Sí, sí, lo seguían. Y se inflan. Yo creo que se inflan, eran ranas. Sí, se inflan con linterna, sí. ¿Usted sabe que hay algo que muchas veces no se habla? Que hay peces que son peleadores y que algunos se divierten incorporándolos al acuario. ¿En serio? El pez luchador del Siam. ¿De Siam? Sí. Se llama Veta. ¿Dónde lo venden? ¿En el bazar? Sí, Siam de Itela. No, señor del Siam. Pez luchador del Siam. Yo tenía el de Sacol también. Que me dijeron que era de más calidad. Usted sabe que tienen, donde lo venden, en las peceras, tienen como si fueran esos frascos donde venden la ensalada de fruta en los kioscos de plástico. Sí. Esos vasos de plástico grandes. En cada uno hay un pez luchador del Siam adentro. Ah. Porque no pueden soltarlos. Pero es como una... Lo sacan del frasco y empiezan a pelear. Usted lo pone en la pecera y empieza a pelear. Es una línea de peces. Sí, sí, sí. Uno podría apostar. Acá dice, asegúrate de que los peces se lleven bien entre ellos. Claro. Sí, por lo visto. Es difícil, ¿eh? Sí. Los hay más vivos, más huidizos, más voraces. Los hay incluso que se comen otros peces. ¿Vio? ¿Vio? Sí, sí. Bueno. Tenemos que asegurarnos de que sean compatibles. Sí. Muchas veces no es que se los comen de un bocadillo, de un bocado. Si no, primero le van comiendo la cola y ya una vez que no tiene cola... Claro, ya queda sin dirección. Sí. Sí, queda. Porque no puede doblar. Y va nadando, va nadando y se traga el final de la pileta. Porque no tiene... No tiene cómo. Es como un gnocchi, el pez sin cola es un gnocchi. Sí. Ahí. Bueno. El agua siempre limpia. Fundamental. Sí. Para ello resulta indispensable instalar el famoso filtro... Filtro, sí, señor. ...del que venimos hablando. ¿Tenés pensado comprar peces tropicales? Sí, me encantan a mí. Bueno, si nuestros peces son tropicales o de agua templada, deberemos comprar un calentador para mantener el agua a la temperatura correcta. Sí, pero a mí se me ocurre algo alarmante. ¿Cuál es? ¿Qué? Si yo tengo la pecera en el barrio porteño de Villa Crespo... Sí. ...donde el índice de corte de luz es altísimo, el promedio de corte de luz... Y se apaga el calentador. ¿Se apaga el calentador, el aireador, todo? ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué sobrevida tiene? El chau. Chau, no. ¿Chau qué? Sí, a la mañana están todos flotando. Bueno, pero ¿cómo me lo dice así? Vaya a comprar medio kilo más. No, lo que tiene que hacer en ese caso, agarra una pava, la pava del mate... Ya, le echa. No, lo va calentando agua. Pero tenga cuidado que no los caliente más. Bueno, por supuesto. Si no, como aparecen los peces como... Pero además tiene que revolver con una cuchara. Sí, no, sola. Ya le tira el agua y se mezcla sola. Iluminación, fundamental. Prenda la luz. No, especial tiene que ser. Sí, sí. Especial. Iluminación es fundamental, sí, de razón. Si es buena para mí, tiene que ser buena para... Pero escúcheme, usted por ahí se va a trabajar a una oficina. Ocho horas y cierra todo el departamento, queda la pecera ahí oscura. Los peces tienen determinada cantidad de horas de luz en la vida real, en la naturaleza. Pero abajo del mar, muy abajo no hay luz. Muy abajo no hay luz. Los peces abisales. Sí, sí. Abisales. Sí, sí. Abisales que cortaron la luz. Vio que son monstruosos. Sí. Claro. Y no tienen ni color. No, son... ¿Para qué si nadie los va a ver? Nadie los va a ver. Pero tienen como luz propia también. Son como fosforescentes. Ah, entonces... Sí, pero no son de acuario. No son de acuario, no. A mí esos me gustan. Sí, pero esos son... ¿Y cómo se los conoce si están como a dos mil metros de profundidad? Para mí esos son difíciles de criar en un acuario. Además la presión que hay. Claro, la presión. Tiene que ser un acuario de 300 metros. Sí. O mil metros. O cinco mil metros. Pero... ¿Sabés lo que le gusta muchísimo a los peces? Como... Que es como una especie de manjar para ellos. Lo que pasa es que es difícil de... Las larvas de mosquitos. ¿La qué? Las larvas de mosquitos. Los huevecillos. Sí. Los huevecillos de los mosquitos. Eso es como si a usted le diera una comida, una parrillada. Se vuelven locos. Es notable. Saltan. Es notable. Saltan afuera de las peces. La vida del pez. Imagínese a un señor que le gustan los huevos de los mosquitos. Sí. Bueno, pero eso... Oso. Pero eso se hace solo. Porque ya... Bueno, pero... Al tener el agua... Un tacho tiene que tener afuera. Se hacen como huevo duro de mosquitos. Sí. Claro. Pero igual no está recomendado por el Ministerio de Salud. No, claro. Por el tema de las enfermedades. Porque usted está comiendo todas las enfermedades. Claro. Desde la malaria en adelante. Sí. Y después otra cosa que le gusta muchísimo son las lombrices. También se vuelven locos como... Sí, eso es el gréxico. Como saben todos los pescadores que usan lombrices como carnadas. Hay lombrices. La lombriz se le vuelve loco. Bueno... Usted la tira dentro de la pecera, la lombriz se mueve y... Cuidado cuando metés el pez dentro de la pecera. Tenés que meterlo de a poco. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que se vaya como acostumbrando. Generalmente se usa como una especie de colador, como el colador de los fideos. Entonces no es que lo agarrás de la cola y lo tirás adentro. O lo mismo cuando le entregan el pez en una bolsa de nylon con el agua incluida, cuando usted lo compra, usted empieza a mezclar un poquito de agua del coso y va mezclando las dos aguas, la nueva y la vieja. Es todo muy trabajoso. Lo que me está diciendo es... Se tiene que adaptar. Es muy trabajoso. Y finalmente, no te olvides de alimentar a los peces, porque hay gente que se va de vacaciones. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y ahí está el problema. Y es un consejo para los oyentes. El pez no tiene límite... Usted es el que tiene que administrar la cantidad de comida. Si usted le da de comer cuatro veces al día, el pez come cuatro veces al día. Si usted le da todo, diez veces, come diez veces. Y muchas veces ocurre que el pez, vamos a decirlo, revienta. Claro, explota. Explota por comer. Explota. Hay peces gordos. En la cocina trae por el gente... ¡Pum! Claro. Ojalá sea el pez, dice usted. Y va a ver qué pasé, el pez que reventó. Sí, sí. Se comió tanto... Qué sé yo, no sé lo que le dará. Escamas. Son escamas que tienen olor a pez. Claro. Escamas comen. Sí, escamas. Yo le doy jabón lu. No, no, eso. Y lava la ropa ahí también, ya que está. Es la responsabilidad del criador la cantidad de alimento que le da. Si le da muchísimo, o por ejemplo... Ahora, usted, por ejemplo, en el acuario, ¿puede jugar a pescar? Sí, claro. Por ejemplo... Con un anzuelo. Con una lombriz, un anzuelo, y el pez le pica sin darse cuenta de que ya está cautivo de usted. Así que le da lo mismo picar que no picar. Lo mismo que con un medio mundo. Usted puede meter un medio mundo o una redecilla... Que no tiene ninguna gracia el pescar entre un tacho. Sin embargo, la hacen, la práctica de pescar en un balde, la conocemos bien. Me parece que hay incluso lugares para pescadores de trucha que están como en un piletón, las truchas o algo así. ¿En serio? Y pescan... Qué melancólico eso que me dice. Me da muchísima tristeza. O sea que hay peces que son sobrepescados. Claro. Claro, muchas veces. Pescan muchas veces. Se tiran directamente al medio mundo. Cuando lo ven, se tiran. Le dicen, ya está. Laburo de esto. En algunos criaderos de trucha, que crían truchas para venderlas a los restaurantes, hay una especie de imitación de una laguna artificial que está lleno de truchas y van los pescadores a pescar ahí adentro. Ahora, ¿hay algo que sobrevuela todo este informe y que no estamos diciendo? ¿Qué? Que es que se ven muchas menos peceras que antes. Sí. En las casas, no se ven acuarios. ¿Qué está pasando? No se ve nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Jaulas de canarios también se ven menos. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte. Bueno, de hecho, la famosa feria de animales que había en Pompeya, en la calle Sáenz, creo que no existe más. Está prohibida. Está prohibida. Está prohibida. Ahí vendían peces y pájaros. Sí, sí. No sé si está permitido vender pájaros. No sé, en verdad tendría que estar prohibido vender animales, todos los animales. Sí, sí, me parece que... Pero no se ven peces. No, no. Los acuarios... No veo acuarios. ¿Dónde hay un acuario? ¿Usted dónde...? Yo no tengo acuarios. Si le tengo que decir... No tengo ningún, por ejemplo, amigo, vecino... Nada. Ninguna persona cuya casa yo visite que tenga un pescado. Una pecera. Una pecera. Una encuesta le hago ahora que viene el censo. Yo sí tengo, y lo voy a mencionar porque soy gente del programa. Mario, del acuario Barbus. Es, porque es un acuario. Claro, ¿va a un acuario? Y porque usted viene del mundo de los pescados. Ah, sí, sí, claro. Usted es prácticamente... Mario del acuario Barbus. Como el tipo ese de los gatos, como es. Claro, así no vale. El profesor, ¿cuánto es? Profesor Romero, señor. Romero, este es el Romero de los pescados. Ahora, por ejemplo, a usted le hago una encuesta de censo. Sí, a ver. Por el censo que viene ahora. Apúrese que recién me levanto. A nivel novias, ¿no? ¿Usted tuvo más de una novia? ¿Qué tiene que ver los pescados con la novia? Déjeme llegar. Puede ser. No. No, sí, a lo largo de la vida uno tiene novia. Bueno, alguna vez, no le digo quién, no le pregunto quién, ¿alguna vez tuvo una novia que tuviera pecera en su casa? Me parece que no. ¿Vio? ¿Algún amigo que tuviera pecera en su casa no vale Guilespi? No. ¿En serio? ¿Vio? ¿Vio? Yo tampoco. No, algún amigo sí, me tengo que acordar. Sí, antes se usaba. Antes se usaba. Yo tenía mi casa pecera. Por ahí ibas a visitar a algún amigo del colegio y había una pecera. Ahora no me acuerdo yo puntualmente. Pero es muy probable que Dorio haya tenido un pecera. No quisiera ser pez de la pecera de Dorio. No quisiera ser. ¿Sabe lo que? Porque una de las cosas que me olvidé de decir, que los que tienen pecera, tienen que tener una vieja adentro, una vieja del agua. ¿Cómo una vieja? Porque, claro... Qué feo que hable así. No, se llama así. No, bueno, sí, se llama así. Tiene el nombre. Parece que el tiempo no pasara. Claro. Se llama Nélida. Se llama vieja del agua, señor. Se llama Nélida. La vieja del agua, que es una forma también de... Como el pez... Es una forma de mantener el acuario limpio. Vamos a decirlo así. No quiero entrar en detalles. No es el limpiafondo. Porque hay mucha gente que está comiendo. Muchos peces comen la comida, pero la vieja del agua come... Se come, ahí está. De lo que más hay. Como tantos. Come de lo que más hay. Ahora, la vieja del agua, ¿ese no es el limpiafondo? El limpiafondo. Se va comiendo todo lo que dejan los demás. Sí, sí. Es feo el limpiafondo. El limpiafondo, bueno, pero hace un trabajo que es maravilloso. Sí, pero tiene el color de su alimento. Es así. Sí, es feo, feo pescado. Bueno, hermoso viaje por el mundo de los peces. A mí no me gustan los restaurantes que tienen pecera. Bueno, muchas veces los restaurantes de comida japonesa o china. En algún momento te la come. Sí, es como medio impresionante, porque en general sirven pescados, ¿les sabes? Sí, claro, claro. Y no, no, es feo. Y creo, tengo tendido, aquí me parece que no hay, pero estuvimos en Ushuaia y en algunos restaurantes agarran alguno de esos pescados y se lo cocina. Es como si a usted le agarraran el chancho. Claro, sí. Le pide un sándwich de chorizo al tipo con un revólver al fondo y le pide un chancho. No, señor. Bueno. Bueno, vamos a ver qué dicen acerca de este espinoso asunto. Señor, por favor. Los oyentes. Bueno, mensajes que llegan al WhatsApp de los oyentes que es 11-6585-5580. Muy bien, nos escribe Marisa de Luján, justamente de Luján de Cuyo en este caso. Dice, buenas noches, Vengadores, lo sigo hace muchos años y espero que vengan a Mendoza pronto. Bueno, es una fecha que tenemos ahí pendiente, ¿no? Sí, sí, así es. Quedó desde la pandemia. Sí, señor. Esa fecha. Aquí, mire, Lucy Altuna, que es de Pergamino, dice... Anoche escuchaba el tema de los almanaques. Sí. Yo me acuerdo que mandaba hacer almanaques que aquí los llaman de taco. No, no. En todas partes los llaman de taco. Ah, sí. No es algo de pergamino. Es el que digo yo, el que va arrancando las hojas. Sí, claro. Bueno, pero es algo muy conocido. Sí, sí. En un taco. Y traía estrofas, versos, del Martín Fierro. Muy lindos, pero eran muy caros. Y a ella tiene un comercio y se los daban solo a los clientes más importantes. Claro, se los daban a cualquier Gil que viene a comprar un paquete de caramelo y ya se... No, señor. ¿Tenía una perfumería que sabe cómo se llamaba? No. La perfumería. Qué lindo. Muy bien. Muy bien. Así nomás. Hola, soy Ana de Resistencia Chasco. Los escucho todos los días por Spotify. Y ayer me emocioné al oírlos cantar Tu Casa Ya No Está. Termino mi mensaje, como siempre, diciendo Qué grosso es Barton y un tierno guilepe. Bueno. Mi casa ya no está. Tocaré un poquito. A ver. Me gusta mucho tocarlo. Sí, sí, sí. Amén. 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 Qué lindo. Precioso. Hermoso. Muy lindo. Bueno. Qué más. Soy Alejandra de San Martín de los Andes. Estamos viajando a Buenos Aires con mi hijo Lautaro. Qué tal. La semana que viene. ¿Cómo podemos hacer para conseguir entradas para verlos el jueves en caras y caretas? Para no ir un rato antes, un rato largo antes. Claro, no hay entradas anticipadas. Asegurarse. Claro, es por orden de llegada. La entrada, porque es por orden de llegada lamentablemente. Yo creo que ahí van a haber incidentes. No, no digas así. Aquí, mire, Cristina de Río Grande me dice Por favor, Barton, acordate el nombre del arte japonés que no es Minué. No. Y es Sumié. Ah. A eso me refería. Sumié. Qué jugador. El chapa Sumié. Bueno. Es una pintura meditativa. Soy Anabel de Alicante. Soy Anabel de Alicante. Ayer Alejandro dio por perdido el subjuntivo en Argentina y me hizo perder la esperanza en mi Uruguay, donde también han empezado a dejarlo a causa de la televisión argentina. Sin ver lo feo que queda. Sin ver lo feo que queda. Abrazo. Buenas, vengadores. ¿Podrá el sordo interpretar la canción del linchera? Desde ya, muchas gracias. Es Andrés de Santa Fe. Es así la canción del linchera. A mi juicio es muy repetitiva. No es muy repetitiva. A repetir. Pero podría no volver también, ¿no? Sí, claro, claro, porque es muy... No, no, pero ahí no, ahí ya empezamos con... Claro, claro. No, es muy, muy, muy repetitivo. Sí, sí. Barton. Hola, Genio, llueve en San Vicente. Es divertido escucharlo con el ruido de la lluvia sobre las chapas, dice. Sí, yo creo que debe ser una combinación linda. La radio con el ruido de la lluvia. Sí. El chamo de Mitre. A mí la versión de Malagueña que más me gusta es la que canta Rolón. Ya que le hizo un arreglo a la letra muy lindo que dice. Qué bonitos ojos tienes debajo de las distintas cejas. No, señor. Cuánta maldad, por favor. María Mercedes Martínez. Hola, queridos vengadores. Como cada día, espero que llegue la hora para disfrutar del programa. Saludos para todo el equipo de una humilde oyente que no es ni siquiera poligrilla. Feliz retorno a los programas. Ya es casi reptil. Cuidado, eh. Tenemos aquí un episodio de nuestra sección No Estamos Solari. Bueno. Porque Víctor de Guernica quiere saber si usted, que es de Monte Grande. Sí. Fue testigo del fenómeno OVNI del año 2011. Pero claro que sí. Si yo lo conté. Lo contó. Lo contó aquí. Lo conté al aire. Pero lo contó. No fue un fenómeno OVNI. Yo no estaría. Fue un meteorito que cayó. Sí, usted estaba. Usted estaba. Fue un meteorito que cayó. Ah, bueno. Entonces no era un OVNI. Era un meteorito. Un domingo a la madrugada yo estaba viendo la televisión con el volumen muy bajo y escuché primero una especie de silbido muy particular. Algo así. Y a los pocos segundos, ¡Bum! Sí. ¿Qué? El bombazo. ¿Una bomba? El meteorito que cayó destruyó una casa entera. Lo que le faltaba a Monte Grande era el que cayó el meteorito. Y desde entonces bajó la propiedad en Monte Grande. Una barbaridad porque a quién le gusta. Está durmiendo, viene un meteorito. ¡Pum! No, y los especialistas dicen que es imposible que otro meteorito vuelva a caer en el mismo lugar. No, imposible no. Esa hay una probabilidad. Los baches de la 205 son todos meteoritos. Sí. Ahí la colorada. Se escucha primero los frenos y después ¡Bum! ¡Bum! Bueno, acá, mire, Ricardo de Montevideo dice, los escucho por Spotify y por alguna extraña razón que desconozco, me atrasé con los programas y voy por el 10 de febrero. La extraña razón es que no escuchás todos los días. Claro, claro. El problema es que empezó el otoño y cada vez que Gillespie dice que va a anunciar las próximas presentaciones, me viene algo que digo, no vaya a ser que vengan a Montevideo y me perdí por estar atrasado. No, todavía no. Y puede ser, ha pasado muchas veces. Sí. Que vamos y nadie se da cuenta. Bueno, pero en este caso todavía no está anunciada una fecha, Montevideo. Bueno, trío, ¿qué tal? Paula de Alejandro Korn dice, las bananas me gustan. Sí. Las de Ecuador, duras y frescas, de la heladera. Sí. Y a mi madre le gustan las bananas bolivianas, más chicas y blandas, con la cáscara más manchadita. Sí, señora. Y un rato antes sacadas de la heladera. ¿Cuántas pretensiones? Para que se templen. Su mamá. Sí, al final. Se acostumbra a comer lo que le dan. Bueno, bueno, escúcheme. ¿Cuántas pretensiones tiene Penelida? Pero que le gusta comer impecablemente, con todos los protocolos, está perfecto. Bueno. Bueno, se dice que viejos son los trapos. Cuando un calzoncillo viejo pasa a ser trapo, ¿no es un trapo nuevo? Pregunta Wilson también, de Montevideo. Podría ser. Sí, sí, para mí sí. Adelante. Cada día canta mejor, sordo. Lo dice Raquel Gaitani. ¿Puede cantar, por favor, Fanfarrón? Se agradece. ¿Quién? Fanfarrón. ¿Pero a quién le dice? ¿A usted? ¿A mí? Si puede cantar Fanfarrón. No, pero yo no canto, cada día mejor se equivocó. No, sí, bueno. Bueno, no conozco el tango Fanfarrón. Ah, bueno, muy bien. Mire, qué raro, ¿eh? Es un tangazo, dice ella, ¿eh? Lo voy a indagar. Bueno, Marta, que es de Montevideo, manda saludos, sin embargo, no menciona nada sobre Girespie. Bueno, ¿qué tiene que ver? Lo omite por completo en el mensaje. Me parece perfecto. Me parece muy... Y es raro porque es de Montevideo. Tiene derecho. No lo conocen a usted en su barrio. Me parece fantástico. No lo tiene. Con Padrón conozco, pero no es lo mismo. Con Padrón, pronto areado de vivillo. Entérenos, amigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque te duela. Con Padre sin escuela, retazo de vacá. Compadrón Cuando quedé viejo y solo Pero no es fanfarrón Capaz que se confundió la oyente Pero va, fanfarrón le queda bien Si te reemplaza compadrón por fanfarrón Pillo, grita en todo lo de la oyente Dale Aquí nos escribe Ibi Li Y dice, te saluda la nieta de una fiel oyente Llamada Inés Y aunque ya no esté ella Siempre te sigo escuchando Me acuerdo de ella Una persona que dejó un vacío enorme Pero siempre se quedará en mi corazón Muy bien, Cristian de Concordia Que quiere que vayamos allá a Entre Ríos Y creo que hay que hacer una pausa Adelante, please Continuamos en la venganza Será terrible por las 7.50 Próximos al regreso de las funciones presenciales En la ciudad de Buenos Aires En nuestro querido Caras y Caretas Será desde el jueves 31 Y en lo sucesivo todos los jueves y viernes A las 8 de la noche En la calle Venezuela 330 Con entrada gratuita Hablaremos hoy de las prostitutas de Boulon No de las prostitutas de Boulon Acá no Acá no No, no De Francia Claro, en Francia Boulon sin humer Vamos a ubicarnos allí En el año 1804 Por esos tiempos Napoleón dejó París Para dirigirse a Boulon Donde 60.000 hombres Esperaban que la flota francesa Fuera suficientemente poderosa Como para permitir Un desembarco en Inglaterra En todos los puertos franceses del canal Se construían apresuradamente Barcos, botes, cañones Destinados a trasladar La expedición más ambiciosa De todas las planeadas por Napoleón Cuando Napoleón llegó y empezó a inspeccionar Quedó encantado Por la fuerza que tenía Y por cómo iba creciendo En realidad estaba contento Porque ingresaba de nuevo En una atmósfera militar Después de haber pasado Ocho meses De no salir del palacio Y ya estaba medio Cansado de las intrigas Los amores cortesanos Los bailongos La fiesta de disfraz Los cantantes Cuando salió y se juntó Con sus compañeros de armas Le sintió el gusto a la cosa Creyó que tendría un tiempo Para eludir Estos asuntos de amantes Y concentrarse solo En la invasión a Inglaterra Pero no fue así Estos 60.000 hombres Que estaban acantonados en Boulon Ocupaban la preocupación De las damas De Boulon Quienes en su mayoría Deseaban Ser víctimas De las deliciosas brutalidades De un artillero De un furriel O de un corneta Cuando los regimientos Llegaron a Boulon Las ciudadanas más serias Habían sentido Al asomarse a los balcones Y ver a los soldados Un delirio Que el solo patriotismo No alcanzaba para explicar Dice el cronista Contemplando a aquellos soldados Algunas Habían sentido Por su espina dorsal Un temblor voluptuoso Después de una semana Como ninguna mujer Había sido tocada Por los soldados Del emperador Un grupo Más entusiasta Se acercó Al campamento militar Pero existió Un problema Había un ejército De unas 200 Prostitutas Que vigilaban A los soldados Y creían Tener cierta Exclusividad Gremial Sobre ellos Si las damas Que no eran prostitutas Se entregaban Por amor O por gusto A esos muchachos Temían Perder el negocio De esos 60.000 Energúmenos Entonces Cuando estas señoras Respetables Se acercaron Efectivamente A los soldados Fueron brutalmente Desalojadas del lugar Por aquellas que comerciaban Con su amor Y hacían de eso Un modo de vida No un deporte Muy sorprendidas Por la violenta expulsión Las damas del pueblo Regresaron a sus casas Decepcionadas Sí Pero días después Desesperadas de amor Algunas de ellas volvieron Y una Una sola Logró entablar Conversación Con un militar La entrevista No duró mucho Porque una horda De prostitutas Salió de una tienda De campaña Y se precipitó Sobre el soldado Con el que estaba Conversando La mina Y la mina Salió rajando Por unos días Las damas del pueblo No volvieron A entrometerse más Entonces Cada noche Las prostitutas Se disponían En sus tiendas Respectivas Y alrededor De las nueve De la noche Recibían A los hombres Llegaban De diez En diez Calcule Éramos sesenta mil Teníamos que hacerlo Rápidamente Cada una De estas Cantineras De Bulón Consolaba A treinta O cuarenta Más o menos Habían puesto Unos cartelitos Que decían Soy una chalupa Inglesa Dispuesta a ser Hundida Prueben sus armas Antes de la conflagración Y otros carteles Por favor Que me estoy imaginando Ahora Sí Pero vino a suceder Algo curioso Después de pasar Ocho días Entre los soldados Napoleón Quiso conocer A una muchacha Y le dijo Al Mariscal Mirá Lo siguiente Desde hace algunos días No veo más Que tipos bigotudos Y ya estoy podrido Entonces el Mariscal Mirá Dijo Que conocía Una hermosa pueblerina Que sentía Los más grandes Deseos de verlo Napoleón Se entusiasmó Preguntó Qué tal era Mirá Que como Buen cortesano Había tomado La precaución De Sondear a la dama ¿No es cierto? Sí, sí, sí Antes de proponerla Dio numerosos detalles Muy estimulantes La misma noche El emperador Mandó a buscar A la dama Que se presentó Al galope Y lo amó A los pocos minutos Solo sabemos Que se llamaba Henriette Que era Verdaderamente hermosa Y que no pertenecía Al grupo De prostitutas Cuando las prostitutas Enteraron De que una mujer Había amado Al emperador Y que no era De su bando Se armó La podrida Según el cronista El bando De las enamoradas Impagas Se encaminó Hacia el campamento De prostitutas Para burlarse Maliciosamente Por el triunfo Que habían obtenido Al ser una de ellas La homenajeada Por Napoleón Al oír Las canciones Y las rimas Las prostitutas Salieron De sus tiendas Furiosas Se precipitaron Sobre Las visitantes La colisión Fue terrible Después de un par De horas Cuando por fin Pudieron ser separadas Por los soldados Una había muerto Treinta Habían perdido Los dientes Dieciocho Estaban medio Estranguladas Y cinco No tenían pelo Napoleón Al ser informado De estas terribles Noticias Se asustó Porque no quiso Que los soldados Se distrajeran Respecto De la misión En Inglaterra Por el inconveniente De esta naturaleza ¿No? Entonces Hizo dos cosas Primero Abandonó A Henri Luego Ordenó Que nadie Pudiera amar A nadie Hasta Hasta que La salida Al mar Se efectuara Chao Una medida Drástica Entonces Las tiendas De las prostitutas De Boulon Fueron desmanteladas Las muchachas Se perdieron Algunas Volvieron A otros lugares De Francia Y las otras Mujeres Tuvieron Que clausurar Su entusiasmo Y solo Vitorearon A las tropas Desde sus balcones Castamente Bueno Lo curioso Es que La expedición A Inglaterra Nunca Se concretó Según todos Sabemos Napoleón Decidió Guardarse Aquellos Ejércitos Para Luchar Hacia el Rin Luchar Con los Austríacos Con los Rusos Y Con la Suerte Cambiante Que ya Conocemos Me gustó Esta breve Historia Que elude Lo general Y lo Filosófico Y También está Contada Tal vez por Michelet Como Por uno Que estaba Parado Ahí Que debe hacer El historiador Con esta Anécdota Integrarla A un Corpus De otras Anécdotas Pero que Estén Dirigidas Por una Idea Central La Sola Yuctaposición Si De Historias De Napoleón Que se yo Con un Tipo Que cuidaba El Polvorín Si Como el de San Martín Con una prostituta O con una dama No nos dicen mucho Pero si esa colección Está guiada por un Criterio central Y mejor todavía Si ese criterio central Implica Una visión De la historia Y mejor Una visión Del mundo Entonces Estaremos En presencia De algo Grande Yo aspiro Modestamente A que Este programa Tenga Unas mínimas Regularidades Que lo hagan Inteligible Que hagan Sentir Al que Escucha Este programa Como participando De una Continuidad Espiritual Una continuidad Muy Humilde Humilde Como La de unos Atorrantes Cínicos Que no están Dispuestos A dejar pasar Ninguna Insensatez Sin señalarla Bueno Hay quien Dedicar A esta historia A la mina Que se levantó Al soldado Y tuvo que salir Rajando Al bando De las Enamoradas Impagas Que nos cae Simpático Bueno El otro bando También El otro bando También Hemos ido A la discoteca Ahí nos hicimos Rápidamente En ausencia Del discotecario Con la milonga De Mariano More Taquito Taquito militar Para rememorar Esa especie De ansiedad Castrense De Napoleón Después De tanto andar Entre Pollera Adelante Adelante De la De Mariano De Mariano Do Gracias por ver el video. 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 Nos escriben muchísimas personas que nos dicen... ¿Cuántas más o menos? Diez. Es un montón. Es una barbaridad. Ay, ay, ay. Y después no dicen más nada. Yo por las películas que vi, si no hay alguien de afuera que le tire a usted una soga o con una rama o algo y usted se agarre... No hay manera. Y la arena modiza se lo morfa. Se lo trae. A mí me parece que no es tanto como dicen. Creo que es todo muy de leyendas eso. No. 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 Te encuentras solo, ¿eh? Sí. Como se ven en las películas, si son peligrosas. Básicamente, cualquier tipo de arena o limo puede convertirse temporalmente en arena movediza si se encuentra lo suficientemente saturada con agua y sujeta a vibraciones como las que ocurren durante un terremoto. ¿Cómo? ¿En un terremoto? Tiene que haber justo un terremoto. Son muchas cosas. Perdóname, pero yo nunca vi ningún episodio de arena movediza junto con un terremoto. No. Falta que entre... Yo no sabía. En erupción al volcán. Aquí tienes lo que debes hacer si te encuentras atrapado allí. Parte 1. Libera tus pies. Mirá. Es lo más difícil. Ah, sacarse los zapatos. Pero en el intento se hunde. En el intento. Es lo más difícil. Si pisas arena movediza y llevas un maletín o si cargas algo pesado, quítate el maletín de inmediato. Deja cualquier cosa que cargues. Debido a que tu cuerpo es menos denso que la arena movediza, no te puedes hundir por completo. A menos que entres en pánico. Y sí, claro. A meterte lingotes de plomo en el bolsillo. No. Usted se empieza a mover y hace el efecto contrario. Se empieza a mover y genera más pozo. Pero si nos pongamos en la siguiente situación. Porque usted cae en una arena movediza. Sí. Porque está haciendo tráfico ilegal de diamantes que llevan una mochila. Sí. Entonces no va por la ruta, va por la selva. Está bien, pero no hay nadie. La mochila la tira a 20 metros. ¿Cómo va a tirar la mochila con los diamantes? ¿Cómo va a tirar la mochila? ¿Viene hasta aquí? Bueno. Voy a hacerme millonario con los diamantes y voy a tirar... 20, si no hay nadie, 20 metros a la orilla. Sí, pero para ir a la orilla le vuelve a caer adentro de la... Ah, si cae en arena movediza se hunde la mochila. Claro. Si te puedes quitar los zapatos, hazlo. Ah, sí. A mí me gusta estar cómodo. Pero por ahí tiene un metro de arena movediza. ¿Cómo hace para sacarse los zapatos allá abajo? ¿Le queda la pierna? Los zapatos especialmente los que tienen suela plana e inflexible, como yo. Sí. Por ejemplo, el de muchos tipos de botas. Crean succión a medida que intenta sacarlas de la arena. Es como dos zapapas. Claro. Y cada vez te va más a ver. Sí, sí. Te va más a ver. Hacé de cuenta. Bien. Chao. Es tremendo. O si no, usa siempre zapatos que puedas quitarte con facilidad. Por ejemplo... Mocasines. Sí. Se lo saca de... Yo voy de... A la arena movediza, voy de Mocasines. Sí, pero no es para la selva el Mocasines. Movete horizontalmente. Sí. Amada mía. No, bueno. No, es de precaución. Si sientes que tus pies quedan atrapados, da un par de pasos rápidos hacia atrás antes de que la arena movediza hacia fiancé. Por lo general, la mezcla tarda un minuto en licuarse. Lo que significa que el mejor método para liberarse es evitar quedar atrapado en un principio. Ir variando. Pero es que a la que llaman licuarse. Se va para abajo. O sea, se hace más liviana y entonces cede. Más líquida, por decirlo así. Cede por el efecto de su peso. Ahora, yo hago una pregunta. Si uno cuando ve que se está hundiendo... Sí. ...con los brazos extendidos como si fuera en forma de cruz... Mejor, eso es bueno. ...se tira para atrás. Como para hacer la plancha. Como para hacer la plancha. ¿No sabe todo para arriba? No, porque... Se puede hundir todo. Se puede hundir todo. Sí, se puede hundir todo en forma de cruz para adentro. Si tus pies quedan atrapados, evita dar pasos grandes para tratar de salir. Porque el paso grande hacia adelante te libera un pie, pero te empuja el otro para abajo. Claro. Así que, chao. Paso cortito hay que hacer. Hasta ahora parece muy difícil de salir. Rueda. Lo mejor es tratar de rodar. Sí. Tirarte de costado y rodar. Claro, hacer ese efecto de... Oh, lo que dijo usted. Sí. Acuéstate sobre tu espalda. ¿Vio? Vio que tenía razón. Sí. Porque hay que distribuir el peso para que no haga presión. Entonces, si usted, por ejemplo... Lo peor es andar con tacos altos. Claro, eso se hunde. ¿El taco aguja? ¿Pero qué va? El taco aguja, ¿qué viene? Hay que presentar una superficie lo más amplia posible. Sí, señor. Por eso la manta raya... No se hunde, no. No se hunde, no, nunca. ¿Dónde vio una manta raya que se ahoga en una ciénaga? No, no, no vi. Pero nunca vi una manta raya en una ciénaga. Tampoco la vi en ningún otro lugar. Tampoco vi una manta raya. Por eso. Ni una ciénaga. Para mí conviene ir con poncho. ¿Por qué? Y porque el poncho se le abre. Y en más superficie. Claro, y distribuye mejor. Que se cuelga del poncho. Claro, le hace sombrío. Haz las cosas con calma. Siempre. Siempre, ¿no? Movimientos lentos. La arena movediza puede reaccionar de forma impredecible a tus movimientos. Si te mueves lento, puedes detener con mayor facilidad una reacción adversa, evitando quedar atrapado como un imbécil. ¿Dice eso el informe? No, le agregué yo. Ah, me parecía. Libérate de la arena movediza profunda. Relájate. La arena movediza no suele ser muy profunda. Eso es lo que yo estaba pensando. Pero si te encuentras con un punto particularmente hondo. Sí, o una burbuja de aire por ahí que hay abajo. Bien podrías hundirte rápidamente hasta el pecho o hasta la cintura o hasta las verijas. Si entras en pánico, te podés hundir más todavía. Pero si te relajas, la flotabilidad del cuerpo no permitirá que te hunda. Claro, usted se queda quieto y de a poco va saliendo. Bueno, pero es difícil relajarse. Sí, bueno. Es difícil. Es muy difícil que haya dos metros de profundidad de la arena moviliza. Lo que hay que tratar de hacer es conseguir una ayuda exterior. Bueno, sí, eso es lo ideal. Lo ideal, ¿sabe qué es? Una camioneta con una soga. ¿Sabe cómo se hunde la camioneta en la arena movediza? En un minuto se hunde. No se mete la camioneta. ¿Qué sabe si no se mete? Bueno, ¿y dónde sabe el tipo que maneja hasta dónde puede ir? No, pero va el asentra de culata hasta el lugar, hasta la orilla. ¿Y dónde sabe que la orilla es? Es todo arena. Hay una parte que movediza, la otra no. Pero más o menos lo ve. Bueno. Y le tira la soga y la camioneta arranca. Usted se agarra la soga y... Acá dice, utiliza un palo. Siempre. Sí, señor. Siempre lo salga un palo. Lleva un palo contigo siempre. Sí. Que estés en terrenos de arenas movedizas. ¿Y dónde están los terrenos? Yo nunca vi carteles. Debe ser. Me imagino que en un desierto. No, en una selva. Bueno, también. ¿Cómo también? Tan pronto como sientas que tus tobillos se hunden, coloca el palo detrás de ti. ¿Cómo? Así. En la superficie de la arena, en forma horizontal. Ah, horizontal. Flota sobre tu espalda, encima del palo. Ah. ¿Sabes cómo es como...? Pero lo hunde con todo el peso suyo el palo. No, ¿sabes cómo hace...? No, ¿sabes cómo hace...? Es como un flota-flota. ¿En serio? Pero un palo solo. No, que es un flota-flota. Usted se crucifica. El palo evitará que tus cadenas se hundan. Tus caderas. Sí. Por lo que puedes liberar una pierna lentamente y luego la otra. No sé si un palo. Con el peso que tengo yo me parece que me hundo. ¿Qué palo tiene que ser? Sí, sí. Miren, no está en condiciones de ser escéptico. Así que hagámoslo. Claro, hagárese el primer palo que encuentre. Bueno, bueno, por favor. Que Dios se ayude a los suyos. Haz pausas frecuentemente. ¿Cómo? Para no cansarse. Sí. ¿Para no cansarse? Estoy haciendo una pausa. No, no, no. Salir de la arena movediza puede ser bastante extenuante. Claro, porque hace mucha fuerza contra la arena. Sin embargo, tienes que moverte rápidamente, ya que la presión de la arena puede obstruir el flujo de sangre y causar daño a los nervios. Sí. Sí, porque le aprieta las piernas, le va apretando con las piernas. Creo que todos hemos pasado por la experiencia de enterrarnos alguna vez. Sí. Sí. En la playa. En la playa. Sí, yo me he enterrado en cada lugar. Bueno, y veo que cuando... Y le apresiona la arena. Le empieza la presión, se le fisura la arena. Usted empieza que... Sí, que sí. Escucha que las costillas se le van... Se van quebrando. Sí, tiene que decir a sus amigos que lo empiecen a desenterrar. Claro, aflojen porque hay que sacar de acá. Contrario a lo que se ve en películas, la mayoría de muertes relacionadas con arena movediza no ocurre porque la persona es succionada por la arena, sino por la exposición o el ahogamiento causado por las mareas entrantes. Ah, queda enterrado hasta la mitad y le vienen las olas. Claro. Y luego eso lo van. Evita las arenas movedizas. Y sí, bueno, pero qué... Y después ahora me lo decís. Ya estoy metido. Queda enterrado hasta la pera. Reconoce las áreas comunes de arena movediza que se producen planicies de marea. Es lo que dije yo. Marismas y pantanos. Es lo que dije yo. Cerca de las orillas de los lagos. También lo dije yo. No, nunca pensé en un lago. Cerca de manantiales subterráneos. Sí, señor. Usted no dijo nada. Nada de esto, dijo. Y acá el Barton dijo en la selva que iba a haber una arena movediza. Sí, en la selva. En la selva. En la selva con piso de arena. Sí, en la selva con piso de arena. Hay lugares que sí, que es en la selva, señor. Por favor. Por favor, si no, no cruza de... No sale de Montegrande. En la selva ahí abajo, piso de arena. ¿Dónde fue? Prueba el terreno al frente tuyo con un bastón. Este. Claro. Va canteando con el bastón adelante. Lleva siempre un bastón fuerte, tanto para usar en caso de que quedes atrapado, como también para probar el suelo antes de pisar. El bastón puede significar la diferencia entre una lucha desagradable con un charco de lodo y una excursión al aire libre. ¡Ay, bien! ¡Qué abismo entre una cosa y otra! ¡Qué bien! Una cosa o la otra. Bueno. Consejos. Último consejo. Relaja tu cabeza y manténla lo más arriba que puedas. Y sí. Claro, porque cada vez está más abajo. Sí. Así que anda cogoteando para ver si... Si te queda algún agujero para respirar. Sí, no, desde luego. ¿Qué va a meter? ¿La cabeza dentro de la arena? ¿Se va a agachar? Porque si no, esconde la cabeza. Se le cayó una moneda y la va a buscar. Si vas de excursión con otra persona... Sí. Dile que te saque. Y no, que claro, más vale. Por ahí la empujó. Si va usted, la empujó a la otra persona. No, dice que hay que ir a seis metros de distancia. Atados los dos con una cuerda. Claro. De esa forma, si una cae, la otra también. No. Se lo lleva arrastrando el otro atado. Es pincha en las dos. No, tiene que... El tipo atado se trata de desatar. Porque se lo lleva el que se está hundiendo. No, señor, el más pesado va atrás. El más pesado tiene que ser el de atrás, ¿no? El delante. El que es el que va a ser detractor después. Claro, porque si no, no, lo tira. Claro. Pero a lo mejor, a lo mejor el primero por Liviano pasa. Sí, pero... Es el segundo. El segundo y ese se lleva la máscara. Queda Livianito afuera. Tirando ahí. Y bueno, mala suerte. ¿Qué pasa? Patéticamente. Es así. Mala suerte. Bueno, nunca hemos visto igual Arenas Movedizas. A mí me parece algo... Parece una creación de los... Era algo... Sí, sí. Era un recurso muy habitual en las películas de aventuras de los años 60 y 70, sí. Historieta. Y de repente se dejó de usar. Se dejó de usar porque ya es inverosímil, sí. Bueno. Se dejó de usar. Yo preguntaba a mis padres si existían y cómo eran. Y no parecían haber visto ninguna. No. Nadie vio ninguna. Nadie vio una jamás. Bueno, le parece que hagamos una pausa que hoy viene el sordo con el trío sin nombre. Ah, el trío, muy bien. Sí, van a venir ellos. Por favor. Continuamos en La Venganza. Será terrible por AM750. Y creo que es momento de convocar al sordo. Si usted lo hace pasar, que andaba ahí dando vuelta por el pasillo. Por favor, con muchísimo gusto. Y está sentándose y... Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestros queridos maestros, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratina Caco Dorena y su babosa. Y el disenunciado femenista académico, Alejandro Moreira. Muy bien, bienvenido maestro, buenas noches. ¿Y cómo anda el trío? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Están preparados para presentarse en el Cara y Cicareta la semana que viene? No, 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 no. Porque les pusieron todos los micrófonos nuevos. Sí, sí, todo un equipamiento renovado. Todo nuevo, una luz cenital para cada integrante, una cosa increíble. Hay luz, o sea que ahora hay electricidad. Sí. Ah, muy bien. Está todo impecable. Unos baños. Unos baños increíbles. Fundamental. Bueno, mire, hay... Se puede comer. Sí. Este es familiar suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Que se ve que... Porque dijo lo mismo que dijiste al principio del programa. Bueno, perdón, lo lamento. Vayan cambiando el repertorio. Los pedidos para el trío, o para el sordo, o lo que quieran, se hacen también a través del WhatsApp de los oyentes, que es el siguiente, 11-6585-5580. ¿Por qué dice se puede también? Porque lo puede hacer también por, no sé, por qué otro medio. ¿Por las redes? No, por las redes. Por la mecanza de radio. Facebook, por ejemplo. Y el día que vaya la gente ahí al Caracicareta también. Hay mucha gente que pide por Instagram, por Twitter también. No sé si se puede. No hicimos pedidos de esto, no lo sé. No se asuste el trío, veo que ponen Caracicareta. No, no, no. No pasa nada. Usted pide, usted pide. En esos cortes tuvimos varios. Por ejemplo, le piden si me das tu amor. Uy, qué linda. Mirá, mire cómo se me ponen los perros. Señor, por favor. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, y... Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volveré a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe queda detrás. Si no es de más. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor. Si me das tu amor, si me das tu amor. I don't mind Muy bien, muy bien señores Muy bien A ver maestro, para Abel Será el hermano del otro Abel Le piden la fulana Ese es exigente Tal vez Poder ser afortunado en el querer Nunca fui desconfiado por la mujer Siempre supe entreverarme Sin complicarme Y al fin largué La fui de mozo, tabla y rompedor Mientras duró el jueguito ligador Pero la última fulana Me adelantó el reloj La vi pasar y me enrede que la armonía de su andar Que monumento achorró aquel Que en calidad Nunca creí Pobre de mí Que esa fulana fuera a vivir Cuando mi orgullo de varón Entró en el juego de plantones Y le ruego que ya me esquivaba así Que no puedo Que quien sabe Que esta noche Que mañana Para la cuestión Que la fulana Me dio el dulce Y lo mordí Al fin Aquel mocito, tabla y rompedor Hoy es un convencido jugador Muy quietecito y conforme Con su uniforme de jugador La pinta es puro grupo y nada más Hay que vivir en serio Y laburar Y encontrar a fulana Que a uno lo haga cambiar La vi pasar y me enrede que la armonía de su andar Que monumento achorró aquel Que en calidad Nunca creí Pobre de mí Que esa fulana fuera a vivir Cuando mi orgullo de varón Entró en el juego de plantones Y le ruego que ya me esquivaba así Que no puedo Que quien sabe Que esta noche Que mañana La cuestión Que la fulana Me dio el dulce Y lo mordí Qué lindo Bueno ¿Están dispuestos? ¿Pueden tocar otros pedidos también? Tienen tiempo, ¿no? Sí, sí Tenemos tiempo A eso vinimos Vea usted a quien la estaco Hay un pedido para el indio Sí Lo piden el indio Claro, lo piden el indio Pide un tema De Carlos de Claypole No Preguntaron Si podíamos tocar una canción De Los Redonditos de Ricota Preguntaron En el Whatsapp Del programa Claudia y Marcelo De La Plata Bueno Qué Claudia Bueno Bien Vamos con alguna Cuando quieran A ver Un, dos, tres El futuro llegó Hace rato Todo un palo Ya lo ves Me amafló un poco Con tus ojos El futuro Ya llegó Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí ¿Quién podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla Eso no me arregla Eso no me arregla A mí Estás llamando Un gato Con silbido El futuro Ya llegó Llego como vos No lo esperabas Es todo un palo Ya lo ves Yo voy en trenes No tengo donde ir Algo me late Algo me late Y no es mi corazón ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla A mí Eso no me arregla A mí Muy bueno Todo un palo Por el trío Sin Nombre Muy buena versión Muy buena, muy buena Muy bien Como se arregla Con los instrumentos Con lo que hay Con lo que hay Esa batería Hecha con la voz Muy bien No diga el secreto Bueno, bueno Pero Yo no lo he Yo no le vi Mover la boca No sé cómo lo hace ¿Cómo lo va a hacer con eso? ¿Lo hace con algo? No sé cómo lo hace No es la voz ¿Por qué se pone en esa posición? ¿Por qué no lo hace sentado? Claro Bueno Yo veo que ya le emana un resplandor dorado Sí, sí No, no me refiero a Ale Sino a Gillespie A lo que está sacando Gillespie de ahí abajo Debe ser la trompeta Sí, señor Muy bien, señor ¿Cómo están? ¿Están en condiciones? Sí ¿Qué gusto tiene la sal? Bueno Creo que ese era Ale también O al menos los dos Es el hombre orquesta También en la misma posición Por favor, ¿podemos ver qué tema hacemos? ¿Cuántas habilidades corporales? Bueno Han pedido Misty Misty Ah, Misty Misty, qué lindo Mi bemol mayor Esto es el hombre orquesta Mal Al Mal unda Mal 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Bueno, nos tenemos que marchar, ¿eh? Nos nos reencontramos mañana. Una más, una más. Una más de despedida, y ya. Ya, despedida. ¿Qué van a hacer? Hay una canción que hace años que no hacemos. ¡Ay, sí! ¿Cuál? ¿Cuál es? Al ritmo del pan dulce de Rolín. Tiene razón y la habían pedido, ¿eh? Y hay que homenajearlo al licenciado. Vamos a hacerlo. Con un brass mejor. Sí, con un brass. Aquí está. No, pero mejor. Sí, pero ahí. Al ritmo del pan dulce de Rolín. Es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolín. De mi negra y gritando a la atrás. ¡Chipi, chipi, 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 bombo! Chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-bombó Al ritmo de Juan Dulce de Ruyo ¡Adiós, maestro! Gracias por ver el video.